Bien, aquí empezamos con el tema de las entrevistas y es un placer saludar a Ian Salazar, campeón latinoamericano de motocross. Ian, ¿cómo estás? Dijiste que ibas a llegar con el título y lo conseguiste. Qué gusto, qué placer. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Sí, en verdad, vine unos días antes de mi viaje y bueno, en la entrevista le metí buena vibra. Y bueno, dije, o sea, en verdad no era por hacerme el mejor ni nada, sino era por la preparación que había tenido. Sabía que se podía dar. El año pasado estuve cerca y bueno, fui e hice lo mejor que pude hacer y gracias a Dios quedé campeón latinoamericano. No, sin duda, felicitaciones nuevamente. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, entreno tres veces, o sea, tres veces por semana en la moto y tres veces por semana la cuestión física. Y bueno, me he preparado bastante. Parte de las carreras de nacionales eso también te prepara. Los competidores acá son muy fuertes y bueno, estamos en un súper buen nivel y como quedó demostrado, estamos a un nivel muy alto a nivel latinoamericano. El tema físico ha sido importante porque, cuéntame, ¿bajo cuántos grados se daba la competencia y en qué horario, que supongo, ha sido en donde más golpea el tema del clima? Sí, bueno, la carrera se realizó en Guayaquil, que es la costa de Ecuador y en estas fechas hace mucho calor. La carrera se realizó a la una y media, en pleno sol, hacía unos 30 grados y la sensación era de unos 35, así que fue muy difícil, muy agotador. Sí, no, correr a 30 grados es fatal. Sí, son dos mangas de 30 minutos, así que terminas muerto, pues. Estás hablando casi de más de una hora de competencia. Sí, y entre manga y manga solo te dan una hora de descanso, o sea que sales y entre manga y manga también hacen la premiación. Entonces, sales, tomas un poco de agua, de ahí tienes que ir a la premiación de la primera manga, te cambias de vuelta y otra vez la guerra. ¿Cuántos kilos puedes perder en una manga con 30 minutos con el intenso calor, con el tema de la indumentaria que vas cargando también? Bueno, un fin de semana yo creo que puedes perder unos 5 kilos de carrera. Uy, gente, me voy a meter al BMX entonces. A ver, cuéntame, en la modalidad MX3, en el cilindraje de 450. Sí, bueno, como te comenté, la MX3 es una categoría abierta, puedes correr con motores de 250, 350, 400 o 450, pero como te digo, la diferencia entre una 250 y una 450 aparte del peso es la potencia. Y entonces sería una desventaja si tú corres con una moto de 250 contra una 450. Ajá, ¿y qué tal en sí la máquina? No te hablo de la marca, sino de la máquina. Sí, bien, súper bien. En verdad, muy bien. El año pasado, en el mismo circuito tuve la oportunidad de estar muy cerca de ganar, pero lastimadamente se me pinchó la llanta de adelante. Así que, bueno, por eso no pude ganar, pero este año todo estuvo perfecto. Me encomendé a Dios y gracias a Él todo salió bien. Ahora, Ian, tiene mucho que ver también el hecho de haber conocido, haber llegado ya antes a este circuito para poder conseguir el éxito, supongo, ¿no? O sea, conocías algunas situaciones complicadas, algunos caminos en donde te podías complicar y eso te termina dando también la confianza para sentirte ciertamente cómodo en la locación. Sí, sí, bueno, era un circuito que ya conocía, en verdad, o sea, seguía igualito, no lo habían cambiado de nada. Lo que me ayudó bastante es no cometer los mismos errores del año pasado. ¿O por ejemplo cuáles? Por ejemplo, el año pasado yo gané la primera manga, al igual que este año, pero la segunda manga, o sea, el año pasado, largué segundo y por querer ganar, pasé al pata de adelante y cuando iba adelante choqué con una piedra y ahí se terminó mi carrera. Entonces este año yo en la segunda manga tenía que quedar segundo o tercero, y bueno, dejé que el pata de adelante se vaya y yo me quedé seguro en el segundo y así gané el campeonato, que es a la final lo que me importa. Primera vez que consigues el campeonato, ¿no? Es la primera vez que he quedado campeonatino, sí. Ahora, ¿cómo se asimila a ese tipo de alegrías? Bien, pero pensé que iba a ser más chévere, en verdad. ¿Por qué? No sé, me imaginé, no sé, me imaginé un toque distinto, pero me siento bien, normal. Pero utilizando tu término, para nosotros es chévere, puedes entrevistar a un campeón, ¿no? Sí, de hecho se siente chévere, pero bueno, ahora seguir entrenando para seguir ganando. Sí, cuéntame, ¿seguir entrenando porque se viene qué para ti? Para mí se viene el campeonato nacional de motocross en Andahuaylas la semana que viene y a semana seguida se viene la final del campeonato nacional de enduro, en el cual voy primero, que se va a realizar en el equipo. Así que tenemos carreras seguiditas y de acá preparándonos para lo que va a ser el latinoamericano MX1 que se realizará acá en Lima. Ajá, ¿y qué diferencia del BMX1 al BMX3? Bueno, que en la MX1 solo puedes correr con motores de 450 y como te digo, en la MX3 puedes elegir. Pero casi nadie elige un motor menor, pues, porque sería una desventaja. ¿Y sin duda ya has corrido en Andahuaylas o no? Sí, estuve ahí el año pasado. ¿Cómo te fue? Bien, pude ganar en la categoría MX2. Y, bueno, este año voy en la MX1, que es la categoría que estoy corriendo este año, así que voy con todo. Es más, hoy ya me voy a entrenar después de la entrevista, así que estamos con todo. Ahora, eso es histórico porque también después de 20 años podemos realizar un latinoamericano, ¿no? Sí, sí, en verdad. Todas las marcas, hasta el gobierno está metido para que se realice este evento que va a ser, bueno, va a ser gigante, van a venir pilotos rápidos desde Costa Rica hasta Argentina. Pero, bueno, el circuito es en el que entreno todos los días, así que espero que la casa se respete. Ian Salazar, mil gracias por estar con nosotros, utilizando nuevamente tu término, ha sido bien chévere estar compartiendo estos minutos y, por supuesto, conocer de tu victoria y de lo alto que dejas en nombre de Perú. Gracias. Éxitos en el futuro. Muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación y nada, esperemos que se vengan cosas mucho mejores. Listo. Ian Salazar, con nosotros. Nos vamos a una pausa y usted quédese porque todavía tenemos mucho más.